La seguridad agroalimentaria no está garantizada. El fenómeno del niño no es nada favorable. Las cosechas y los cultivos no es algo que se puede garantizar para el invierno de primavera. Desde ya se sienten los abates. En el mercado se registra escasez de granos básicos, principalmente de maíz. No podemos tapar el sol con un dedo, como dice el refrán, hay escasez de maíz y desde luego estamos obligados a importar. El problema es que esta crisis de maíz es a nivel mundial y sabemos que en Sudamérica hay países como, por ejemplo, como Brasil, que tiene capacidad de vendernos maíz y arroz, pero con ese país nosotros no tenemos tratado de libre comercio, tenemos que pagar el 45% de arancel. Entonces, eso es lo que nos dice, es que si el gobierno, que es el que tiene, ¿verdad?, la obligación y la solución para quitar estas cosas, no hace nada, el maíz siempre va a llegar con altos costos, por desgracia, al consumidor final. Los empresarios que se dedican a la producción de harinas y también de tortillas son los más preocupados. En una reunión de emergencia tuvieron que acordar, traer al país maíz desde Sudáfrica, procedimiento que no es nada barato, mismo que elevará los precios. Con este cambio climático consideramos que tendremos cero cosecha, cero cosecha en varios sectores, tal vez no va a existir ni cosecha ni para que el agricultor que cosechaba, producía para vender sus 20, 15, 10 carguitas de maíz, hoy tal vez tenga para su consumo personal. Es lamentable, pero esperamos en Dios de que solo él puede hacer cambiar esta situación y de seguir la tendencia que tenemos con el fenómeno del niño al no haber producción de maíz en el país. En una reunión anterior que tuvimos toda la cadena de valores con la Secretaría de Desarrollo Económico, donde estuvieron representantes de la SAC, representantes de Senasa y de otras instituciones del Estado, se discutió el tema de la cadena de valores de la tortilla. Entonces, se tomaron decisiones que creo que fueron acertadas a autorizar a los molinos harineros para introducir maíz desde Sudáfrica, si era necesario. Los organismos nacionales creados como Secretaría para la Defensa y Protección de los consumidores pocas veces hacen algo. Quienes se muestran preocupados son los defensores de la canasta básica de oficio, en el caso de Adecaba, quien manifiesta que traer maíz desde Sudáfrica será mucho costo, que se debe mantener el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero los productores aseguran que la situación es más difícil de lo que parece. En primer lugar, hay que ver que estamos en un contexto de una sequía, ¿no? Hay siempre una cuota de maíz que por lo general siempre se cubre desde importados de Estados Unidos. Bueno, yo no veo realmente por qué de Sudáfrica estar importando maíz cuando siempre hemos importado desde Estados Unidos, si hay una cuota porque no se da el cubrimiento o la cobertura de la demanda, ¿no? Pero en el contexto de esta sequía sí creemos que puede darse esa situación y, bueno, la importación es para tratar también de evitar que el precio se vaya exageradamente hacia el alza. Si el invierno no mejora en primavera y para postrera la situación es similar, Honduras se verá sumergida en una crisis alimentaria. Junto a Axel Flores y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla.